Música El Ayuntamiento de Mogán destina 20.459 euros para mejorar la entrada y el patio del CEIP Artemis Semidán. El Centro de Educación Infantil y Primaria Artemis Semidán en Arguineín renovará el suelo de la entrada y el patio trasero. El Ayuntamiento de Mogán ha destinado 20.459 euros para realizar las obras de acondicionamiento de estas zonas comunes del centro escolar. Los trabajos de mantenimiento de este espacio de la instalación educativa son necesarios debido al deterioro sufrido con el paso de los años, que además será renovado con un material más adecuado para el patio, zona de juego y de actividades deportivas de los menores. El Ayuntamiento mejora la zona comercial abierta de Arguineín. El Ayuntamiento de Mogán ha aprobado el proyecto de rehabilitación de la calle Luján Pérez en Arguineín, una vía de especial importancia para la dinamización de la actividad económica de la zona comercial abierta de esta localidad. El proyecto contempla la conversión de la calle en zona peatonal, de forma que facilite el acceso a pie de los comercios del casco desde la Plaza Pérez Galdós y desde la carretera general Gran Canaria 500. Las obras, cuyo inicio se espera para el último trimestre de este año, supondrán una inversión pública de 97.242 euros, de los que el 47,6% serán aportados por el Ayuntamiento de Mogán, el 39,11% por el Gobierno de Canarias y el 13,83% por el Cabildo de Gran Canaria. Abierto el plazo de inscripción para asistir en Guagua a la Romería del Pino. La Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán informa que todas las personas interesadas en acompañar a las carretas del municipio en la Romería del Pino de Terror este próximo sábado 7 de septiembre deben llamar al teléfono de la Consejalía de Cultura 928-56-8805 o al 928-15-8800, extensión 120. La salida de la guagua será a las 10 de la mañana desde el pueblo de Mogán, pasando por Playa de Mogán y Arguinín. Las plazas son limitadas. Se recuerda además que es obligatorio acudir con vestimenta típica canaria. Baja, mojarse la marea.